Mi tío, mi tío, cuando no deje amanece aburrido ¡Anda! ¡Ay, mi tío, ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi bella noche! ¡Oltame, golpe ya! ¡Oltame! ¡Oltame al chapado! ¡Cuando no bebe, amanece aburrido! ¡Baila! ¡A la boca! ¡Qué no hay otra! ¡Qué no hay otra! ¡A la boca! ¡Qué no hay otra! ¡Anda, ve! ¡Esto es! ¡Algoza Cortés! ¡Y se matan los monchitos! ¡Eh! ¡Vada, paño, tranquilos! ¡Yes! ¡Oltame al chapado! ¡Y se matan los monchitos! ¡Oltame! Y bajando la luna, subiendo la luna arriba Y mi caballo se ha quedado, porque sé que todo el día ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame la maya de pego más! ¡Dame la defensa de mi papá! ¡Dame la maya de pego más! ¡Dame la defensa de mi papá! Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, en la día no te borraré no perdí Eres chaparro, 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 cuando no bebes amanece aburrido ¡Qué rayos ya! ¡Eh! 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 ¡Ahhh! ¡Quedó a ritmo de cumbia ya para todas las amistas presentes que se encuentran por ahí! Allá para el Vestejado, esperamos que esté pasando lo mejor. Allá para las amistas, las invitamos, las invitamos que pasen a bailar con el Vestejado. ¡Se vale damita con damita y caballero con caballero! A ver, se invita que pasen a la mesa de dulces. A ver, ¿tú no hay más? Dicen allá de mi pueblo, lo más para la gente. A ver, es esto, a los brazos de la gente, saludos, 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 saludos. ¿Cuántos padres están aquí presentes, apoyando nuestra santa pieza, engañando nuestro perteneo para el consejero. ¡A la familia! ¡Fuera tu padre! ¡Padre, que será el camarito! ¡Gracias! 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 ¡A la bebé! ¡De quién? ¡Levanten! ¡De una! ¡Y hay que... ¡A ver de quién es! ¡Gracias! ¿Tú quieres palomitas? ¡No me gusta! ¿No? ¡Claro que sí! ¡Siguimos enviando más saluditos allá! ¡Por acá nos lleva un recadito! ¡Dice saludos para Paloma! ¡Ahí en la Unión Americana! ¡De parte de Marcos! ¡Que se le esté pasando lo mejor! ¡Saludos! ¡Siguimos! ¡Siguimos enviando saludos para Chaparro! ¡Dice Chaparro! ¡Pásale la mesa de dulces por ahí! ¡Írale! ¡Por eso no quiere llover! ¡Uyale! ¡Pues de inclusive! ¡Los viejos! ¡Diceausos! ¡Buenso! 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 ¡Qué pena lo que nos llevamos! ¡Jajaja! ¡H Ah, le rajaste Chaparro, ahí hubiera quedado bien el osito de peluche. Ya está, dice Chaparro que se va a llevar el tarolero para Tlachapa.